Continúa el pedido de justicia por Franco Francoich, justamente por Fernando, perdón, Francoich. En este sentido, familiares y amigos se han manifestado frente a casa de gobierno. La verdad que los avances son muy pocos. Lo único nuevo que hay es que queda en libertad uno de los tres detenidos que había. Siguen detenidos dos personas. O sea, la única novedad que tenemos es esa. Uno de los tres detenidos queda en libertad. ¿Cuándo va a quedar en libertad? Ya está, ya está en libertad. El lunes pasado queda en libertad porque apelaron la extensión de la prisión preventiva y uno de los tres prófugos por falta de prueba queda en libertad. O sea, por tener coartada queda en libertad. ¿Y este detenido qué participación habría tenido, Mónica? Este es como que la persona, esta una de los prófugos que es Javier Díaz, esta persona sería allegado a Javier Díaz. Entonces, en primer momento, queda detenido por algunos allanamientos que se hicieron, que encontraron dinero en su casa y armas. Por eso queda detenido en el primer momento. ¿Recibieron a alguien del gobierno aquí de la provincia? Del gobierno recibieron los primeros días del asesinato de Fer. A sus familiares vinieron, vino mi hija, vino el papá y vino una tía. Yo no asistí. Donde se ponen a disposición de los familiares de Fernando, pero que, bueno, quedó en las palabras y nada más. ¿Qué esperan ustedes? Y nosotros esperamos que aparezcan los prófugos. Hay tres personas prófugas hace casi tres meses. Necesitamos que aparezcan, necesitamos que la policía los encuentre, que caigan todos los responsables del asesinato de Fernando, porque acá era una banda que venía actuando, una banda delictiva que venía actuando de la misma manera. Hay casos anteriores donde actúan de la misma forma con Fernando, a balazos, a mansalva, a tiros con armas 9 milímetros y con otras armas, con escopetas también. Entonces no puede ser que con el paso del tiempo estas personas prófugas sigan sin aparecer. Tampoco seguimos sin tener resultados de las pruebas que se hicieron, de las pruebas de las balísticas, de las ADN, de las huellas, de las aperturas de los teléfonos. O sea, todo va lento porque falta personal, porque no tienen los medios como para hacer las pruebas. Entonces pasa el tiempo y no tenemos la respuesta que necesitamos. Porque, o sea, mi hijo se encontraba el 21 de marzo en el interior del Chaco trabajando. No estaba involucrado en ninguna banda, no era piquetero, no era un vago, era una persona trabajadora que estaba trabajando a plena siesta en el interior del Chaco con su camión, como siempre lo hacía, y una banda de asesinos le arranca la vida de un momento para otro. Una banda que actúa impunemente, porque alguien que hace y actúa como hizo esta gente, a plena siesta, asesinando a mi hijo a balazos, con armas de fuego, con medios de movilidad, es porque están protegidos. No hay otra explicación. Porque si yo hago semejante cosa, de los pelos me llevan y quedo presa. Entonces, acá hay impunidad, hay protección, hay policías involucrados. Las autoridades no cumplen con lo que dijeron. Entonces está todo lento y vamos para atrás y la justicia no llega. Mónica, ¿cuántos detenidos quedaron ahora en la causa? Hay dos detenidos de apellidos Cárdenas, Celestino Cárdenas y Poro Cárdenas. Son las únicas personas detenidas en el momento. ¿Cómo está viviendo la localidad de Villocampo en estos momentos esta situación? Y bueno, y sobre todo también ustedes como familia. Y estamos dolidos, destrozados. Y todavía no podemos creer que no lo podamos ver más a Fer dando vueltas por Villocampo, esperando su mensaje. Esperando que llegue de viaje, esperando que te llame. Sus amigos quedaron destrozados. Villocampo quedó destrozado porque Fernando, y no porque soy su mamá, era amigable, era solidario, tenía muchos amigos, solidario con sus colegas sin conocerlos en la ruta, él quedaba a ayudarlos a resolver los problemas que tenían. Era una persona que no tenía vicios, que no era una persona vaga, era responsable, era buen hijo, era buen amigo, era buena gente. Entonces, por eso no podemos quedarnos callados. No porque Fernando haya sido buena persona, voy a pelear para que se haga justicia. Voy a pelear para que se haga justicia porque me arrancaron un pedazo. Que eso no tendría... nadie tendría que estar pasando por esta situación tan dolorosa. Ni yo, ni Villocampo, ni nadie, ningún ciudadano de este país. ¿Y a que se puede llegar a ser justicia? Y yo espero que así sea. La verdad que por ahí da un poco de temor a que no, por todas las cosas, por el tiempo que pasa, y por los casos impunes que quedan sin resolver, encajonados dentro de lo que es esta provincia, donde sucede lo de Fernando. Lo que queda aclarar es el esclarecimiento de este hecho. Va a ser tres meses el 21. No sabemos los motivos, no sabemos si está en la justicia correspondiente. No sabemos si la causa iba por el robo del camión. Esto debe estar en la justicia federal, porque estamos hablando de piratería del asfalto. Hay cuestiones claves que creemos que no se están investigando como debe ser. Por ejemplo, cuando el camión llega a la estación de servicio, los asesinos suben a la cabina. Nadie sabe a qué subieron. Si a dejar algo, a retirar algo. Se comentó fuerte que lo que fueron a buscar fue un arma calibre 9, que la fueron a buscar porque pertenecía a la policía del Chaco. Entonces, no sabemos, a veces tenemos información, tenemos datos, y a quién se lo estamos dando? A la policía. No olvidemos que en los medios se dio a conocer que el hijo de Cárdenas, de uno de los detenidos, es policía. Nos dijeron, allanaron ayer, pero piden que allanen el lote de al lado. No, ya allanamos, nos dice la policía. No, el lote de al lado, porque ahí están. No, es todo. Entonces, ¿a quién estamos dando la información que recibimos? ¿A quién cubren? En las redes sociales, los primeros días, se buscó en las redes sociales a los asesinos, a los involucrados en esto, todos con contacto político, todos en fotos, en actos y en otras circunstancias con el gobernador de la provincia del Chaco. Entonces, yo le pido al gobernador del Chaco que explique qué contacto tiene con esa gente, porque esa gente se movía en una camioneta Fon Ranger, de propiedad de la... Como titular, está la mujer del intendente de Pinedo, la esposa. ¿Qué contacto, qué tan estrecho es el vínculo entre los asesinos, los delincuentes y los políticos? Vuelvo, reitero, el gobernador del Chaco vetó la ley que establecía la prohibición del uso de celulares en las personas detenidas, presas o como le quieran llamar. Entonces, él está claro que no está del lado de la víctima. Que no me venga a decir que en el caso de Cecilia él se constituyó en querellante porque está del lado de la víctima. Él defiende a los asesinos, él los cubre, él los protege, tanto el gobernador como el intendente como el embajador. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.